Es otra vez medianoche, tras la torre de papel Siguió la casa de papel y al fin Miro el reloj a la una, suena un reggae de Maluma Bailo y soy feliz aquí Sin tiempo y sin gravedad, respiro y por lo demás Tu adiós, un flash que ya no cuenta Soy yo, sin miedo a la soledad Iré sin mirar atrás, sin que nada me detenga Que si que no quiera la moneda y cae En el amor nunca se sabe dónde Cuando vas a encontrar tu mitad Salvo y voy como quería Yo tan libre, yo tan mía, sola Puedo, voy a escribir mi canción Despierta la madrugada Me duermo mientras pienso Que a tu lado no me quiero ver Para decirlo en palabras Si me pasas que conviene Todo va a estar bien aquí Sin tiempo y sin gravedad Respiro y por lo demás Tu adiós, un flash que ya no cuenta Soy yo, sin miedo a la soledad Iré sin mirar atrás, sin que nada me detenga Que si que no gira la moneda y cae En el amor nunca se sabe dónde Cuando vas a encontrar tu mitad Salvo y voy como quería Yo tan libre, yo tan mía, sola Puedo, voy a escribir mi canción Y lo haré pensando en mí Porque al cabo sigo aquí Tan eterna como siempre Hoy sé que la vida no se fue Que hay mañana, que hay después Y otra luna azul tras de mi ventana Gira la moneda y cae En el amor nunca se sabe dónde Cuando vas a encontrar tu mitad Salvo y voy como quería Yo tan libre, yo tan mía, sola Puedo, voy a escribir mi canción Oh 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 Gracias por ver el video